Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo especial es un vídeo de cinco productos los cinco productos que más me han gustado en los cuatro primeros meses del año es decir enero febrero marzo y abril y bueno son cinco productos que podría considerar mis favoritos o que volvería a repetir sin duda y bueno vamos allá uno de ellos es el champú reparación de berrucher estés cansada de verlo de que repite y repite es un champú que si me reparo y además me mantiene el pelo bien no cuesta caro si tenéis la tarjeta ronda los tres euros es decir no más que un champú bueno de supermercado y la verdad es que es uno de mis favoritos uno con el que repito siempre y que ha predominado estos últimos cuatro meses otra crema que ha hecho además que me compre la crema de tamaño normal es la crema de cabra de ciaja esta es una muestra que ya acabé sigue oliendo el bote es una crema que hidrata muchísimo que además te deja la piel increíblemente suave y te deja un olor increíble otro producto 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 no producto que me ha encantado y hecho que me comprase el bote grande de hecho ya lo habréis visto en un vídeo es la crema americana de las en este caso empecé con el bote de 100 gramos y ahora ya estoy usando el de 250 dice trae a los chicos a tu terreno con este acondicionador de batido de vainilla fresas el doble de potente y extra cremoso para dejar tu pelo maravilloso suave y perfumado no como os digo he repetido se ha convertido en favoritísimo y en un esencial en mi ducha no me lo aplico todos los días pero si dos o tres días por semana y me encanta además te deja un olor en el pelo que dura días a mí me huele mucho más a vainilla que a fresa de hecho a fresa no le sé en contra de olor pero se ha convertido en lo mejor otro producto que me ha encantado y que estoy deseando volver a pedir en cuanto acabe los millones de cremas de manos que tengo es esta crema de manos de de body shop de manzana graseada que trae 30 mililitros me encantó sigue oliendo a mí me huele al típico color de la manzana de la silla cuando se está haciendo cuando se malla me encanta y estoy deseando volver a comprarlo además no recuerdo que fuera caro o en mi memoria no está que fuera caro igual está relacionado con que me hizo muy buen servicio y en cuanto pueda no dudes que la volverá a comprar y luego el último imprescindible por así decir de los últimos cuatro meses ha sido un exfoliante de las que además voy a volver a comprar es el de que lo podéis ver o la fuite es más tiene así como un color rojizo lo podéis ver de la página web a mí es un olor que me encanta que perdura muchísimo en la piel y que además no se es folia genial y dejándote el olor de la piel muy bien y además si tienes la piel sensible te lo dejará todavía mejor y bueno aquí están los cinco productos favoritos de los cinco de los cuatro primeros meses del año como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribes a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí